Esta noche grabando juntos Grupo Frontera y Los Dorados A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su ratita de canela Y ella siempre me decía que no puedo dar Te lo puedo dar, que te puede quemar Que te puede quemar, como la canela Yo quiero que me dé la ratita de canela Yo quiero que me dé la ratita de canela A Marina le gustaba, que ella siempre me decía La ratita de canela, te lo puedo dar La ratita de canela, te lo puedo dar La ratita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su ratita de canela Y ella siempre me decía, no te lo puedo dar No te lo puedo dar, que te puede quemar No te puede quemar, es como la canela Yo quiero que me dé la ratita de canela Yo quiero que me dé la ratita de canela La ratita de canela La ratita de canela Y ella siempre me pedía la ratita de canela Yo quiero que me dé la ratita de canela Yo quiero que me dé la ratita de canela A Marina le gustaba, que ella siempre me decía La ratita de canela, te lo puedo dar La ratita de canela La ratita de canela La ratita de canela A Marina le gustaba, que ella siempre me decía La ratita de canela 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 La ratita de canela